Es de los que... Será de sus macinicas, güey? Que aquí se quiere cagar el niño, güey? Sí. Está echando una manejadita. Es que luego pasa, güey. Va a echar una manejadita. Se te afloja la mierda. Igual el niñito dice... Ah, no, saqué una caquita. Le levanta la tapa. Se sienta. Agarra sus toallitas. Sume las marca Kubima. Todo el kit para ese niño cagón que tienen ustedes en casa. ¡Qué bolas! Esa bandita que tranza. Bienvenidos a un videazo más. Hoy nos encontramos en la mera Jalpita la Bella. Para llevar el zumbi de Azo. En una de nuestras tiendas favoritas. El famosísimo 3B. Aquí andamos trayéndoles esto, bandita. En una nueva sección que hicimos aquí en el canal. De comprando el producto más caro y más barato. Y nos dimos cuenta que por su respuesta les gustó bastante. Y hoy la vamos a replicar. Pero aquí en el mero 3B. Cámara. Y hoy la vamos a replicar. Pero aquí en el mero 3B, mi gente. En el 3B que está justo al lado del lugar donde vi luchas por primera vez. Ahí donde dice escuela de luchas y box. Ahí exactamente fue la primera vez donde yo disfruté en vivo este deporte del pancracio. Y aquí al ladito, aquí al ladito, está este gran lugar. Esta tienda única que nos da precios baratos. Y además de todas las tiendas es la única que tiene su cumbión, papi. El cumbión de las 3B, mi Mike. Así que vamos a darle, mi gente. Vamos a iniciar esto. Y descubramos cuál es el producto más caro y más barato de las tiendas 3B. Mi gente, el tour delegacional por la Ciudad de México ha iniciado. Ya arrancamos con el pie derecho. Y todavía quedan muchas fechas en puerta, bandita. Quiero que nos acompañen. Ya solo quedan 3 disponibles. Todas las demás ya se llenaron. Instacalco, que vamos a estar ahí en la terraza PEP, mi gente. También nos vamos a ver en Mipalta, que vamos a estar ahí en el Rubens Bar. Y por último, nos vamos a ver aquí en la Magdalena Contreras, en un salón de fiestas que está de poca madre. Solo quedan esas 3 fechas disponibles. Compren sus entradas aquí en el link de la descripción. Está para que le piquen y vayan a comprar sus boletos en chinga porque se están terminando. Un show por alcaldía, 16 eventos, se pondrá de poca madre. Piquenle al link para que no se queden fuera, bandita. Esos caritos están bien fresones, ¿verdad? Se ven chidos los del 3B, la neta, mira. Bien prácticos, güey, bien personalizados. Está como para comprar uno, mi Maya. Bueno, mi gente, pues vamos a buscar el producto más barato de esta tienda. Por aquí no creo que esté esto, no creo que esté tan barato, mi gente, la neta. ¿Tú qué crees que sea, mis santos? ¿Alguna golosina, yo creo, no? Sí, o algo, un yogur, algo así. Un yogurcito, güey, ándale. Las pomadas, güey. Como pueden ver, están todas las variantes de pomadas. Nuestro queridísimo Bacandrus. El vía de Romero, güey. Y que todo a mi tío Jesús. Saludos a mi tío Jesús. Compadrito, el bacacho. Puro clarasol anda por aquí, mi gente. Pero siempre en apoyo a tu bolsillo, güey. Aquí hay algo que puede ser de lo más barato, mis santos. El agüita brust. Mira, el agüita brust, dos pesos con cincuenta centavos. Sin equivocarme, creo que puede ser el agua más barata del mercado. Medio litro, dos pesos por cincuenta centavos, May. Aquí lo tenemos, ¿no? Por si llega a ser el producto más barato, aquí está. Un candidato a ser lo más económico de esta tienda, May. Aquí, mis santos, vamos. A este puede ser candidato, güey. Del producto más caro, güey, eh. Alimento seco para perro adulto. 329 pechareques. Es un candidato que puede ser el producto más caro de la tienda 3B. Me gusta que aquí en la tienda hay una música muy sensual, ¿no, papi? Como empezar con tu dama, acaba bailando un vaso, güey. Lamez unas copitas de vino, papi. De vino de Don García, que por ahí lo vi. Por ahí vi el Don García, no, güey. Altas rolas, eh. Qué comida para Can y para Gatito. De a nueve pechareques y de a once. Le sigue ganando el agüita brust. Las veladoras. Mira, esta veladora, güey, 29 baros. Pero este vaso está bien bueno, chile, güey. Se acaba la veladora y ese vaso te lo andan dando en lo mismo, suelto, güey. Muy buena inversión, eh. Muy buena inversión, mi mai. Me imagino que también está chido cuando se agote la veladora prepararte un pinche micheladón en este vaso, güey. Se ve bien sabroso, güey. Oye, amiguito, una pregunta. ¿Sabrás o tendrás una idea más o menos cuál es el producto más barato de aquí de tiendas 3B? Pues el más barato que tenemos es el Aburt de Medellín. ¿Sí es el Aburt? Sí. Ah, güey, güey. Entonces estuvimos en lo correcto. ¿Y el más caro, el más caro sabrás de casualidad? Sería nuestro producto de canasta, nuestra... Ah, bien. Los irrepetibles, los famosísimos irrepetibles, va. Lo vamos a buscar allá de ese lado para el más costoso, ¿no? Muchas gracias, carnal. ¿Qué tal está aquí el ambiente de trabajo del 3B? Pues bien, un ambiente. ¿Te da gusto? Sí. Luego con una ralita de música clásica, güey. Sí. Al puro pedro, ¿no? Agüeo, carnal. ¿Cómo te llamas? Jesús. Agüeo, mi Jesús. Muy rifada, carnal. ¿Sabes si lo quieres? Me das saludos a tu banda ahí en el... Saludos a todos. Agüeo, agüeo, mi Jesús. Siete baros. Siete baros, no sé si hay cosas. Aquí hay más costosas. Vamos a las golosinas a ver cuál es la más barata. No, pues la golosina está cara, güey, eh. Dieciocho, siete, seis, cinco, cuatro, cuatro, güey. Es la más barata que está de este lado. Los pulparindos, güey. El paletón también está a cinco baros. Aquí tenemos tu gel, güey. También da diez pechereques, güey. Aquí está la zona COVID, ¿no? Gel, cubrebocas. Además, ¿hay más golosinas, mis santos, de este lado? Sí, acá hay más. Diez, veinticinco, nueve, diez, doce, dieciocho, siete, seis, cinco, cuatro, cuatro baros. Siete, ocho, cincuenta. Tres. Tres. Es la misma vaquita, ¿no? Es la vaquita igual. Aquí está este... ¡Ah! No me mira, papi. Creo que lo hemos encontrado, ¿eh? Incluso más barata que el agua brust. Tenemos el Minidoo, mi May. Minidoo de Kuetara. Va a ser difícil que encontremos otro producto más barato que este, mi May, ¿eh? Dos pechereques, el Minidoo. Dos pechereques. Tiene más sellos que pesos, May. Tres sellos, güey. Cuesta dos pesitos. El agua por cincuenta centavos no es el producto más barato. Aquí el Minidoo se está llevando el premio hasta el momento. Vamos a seguir buscando a ver si encontramos algo más barato, pero ya lo dudo, May, ¿eh? Este puede ser el más barato del condado. Y otro producto que siempre me ha llamado la atención, que no son las más baratas de 3B, pero vean nada más, chanclitas, sandarei de treinta y dos pechereques, güey. Treinta y dos baros. Aquí vienen varios modelos como de barquitos, güey. Modelos playeros. Y aquí hay otros de treinta baros, de sandías. Estas ya están más fresonas. Estas piezas te las meten en un pulanbir, en un hangtang, güey. De doscientos baros, güey. Ni te das cuenta, mi May, ¿eh? Y aquí de treinta pechereques, güey. Ten, 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 ten. Vamos a seguirle buscando. La gente hay cosas muy, muy baratas, pero ya dudo que algo esté más barato que nuestro famosísimo Minidoo Banda. Hasta ahorita lo más caro que hemos visto son las croquetas que estaban de este lado, pero tenía falta llegar a esa zona, mi May. Ahorita vamos para allá. Y ahí puede haber cosas que nos sorprendan, ¿no? Y estén más caras. Ahí es de todo, tecnología, salud y belleza, moda, de todo, de todo, mi May. Cuatro cincuenta el vigor. No, güey, no, no, no. Y al parecer hemos encontrado ya el producto más barato. Ahora vamos a buscar el más costoso, mi May. Yo siempre me ha llamado la atención el 3B, güey. Nunca he reclamado, güey. 100% satisfacción garantizada o te regresamos tu dinero. Te dicen en la caja incluso que cuando pagas y dices, si el producto no te gusta, nos traes un ticket, el envase o lo que sea, y te regresamos tu dinero. Nunca lo he intentado, pero un día lo deberíamos de probar, ¿no, güey? ¿Sabes con qué lo deberíamos de probar, mis santos? Con un pomito, güey. Nos lo acabamos, güey. Y llegamos y nos dice, no, ¿sabes qué el chido no está bueno? Aquí está mi ticket, devuélveme mi baro, güey. La neta nos latió y ya con ese nos vamos a comprar otra pomada, otro 3B. Nos pedimos otro de esos. A ver, vende mucho. Igual no le di bien la oportunidad, güey. Écheme otro. Hemos llegado ya a la zona, mis santos, de los irrepetibles del 3B. Aquí vemos cepillos de dientes. Vemos una cremita que se ve bastante fresona. Sudove. Rastrillos. Las toallitas húmedas, cubimay. Nuestros geles. Mira que cada vez hay menos gente que se pena con gel, ¿no? Sí. Pero hubo una temporada que sí. Aquí estaba el Stilus. Tenemos aquí el Stilus, el ATM. Yo era del extreme, yo siempre fui del extreme, güey. Y ya después ya cuando ya el gel no me servía, güey. Con la cerita, la moca de gorila, güey. Vamos a seguirle aquí. Hemos llegado a aparecer, mis santos, a los famosísimos irrepetibles. Los productos que, como su nombre lo indica, solo salen una vez y no se vuelve a repetir esta oferta. Hay ahorita productos del tipo como un kit de belleza infantil con estos churritos de Doña Florina. Ahí hay, tu bolsita, tu espejito. Aquí tenemos el juego como este que cuesta a 155 pechoreques. El bot Transformal, no es el Transformer, ¿eh? Es el Transformal. Está de a 155.50. Aquí tenemos este. Ah, esta puede estar carito, güey, ¿eh? Sí, ¿verdad? A cómo está el mini track. Ahorita preguntamos a cómo está el mini track, güey. Porque puede ser de los productos más caros. Ah, mira, May. Tu batidora, padrino. Para que te capies tu chilito relleno, May, tu batidora. 299 pechoreques. Le siguen ganando las croquetas, May, ¿eh? Sí, güey. Sigue siendo el producto más costoso. No sé qué vamos a hacer con las croquetas si no tenemos pinche mascota, güey. Pero si es el más costoso, nos lo vamos a tener que llevar. Ahí está. ¿Esta cómo estará? O sea, igual puede ser la más cara. Esta también puede ser de los caritos, ¿eh? Aquí está el Super Airgun. Este está chidito, güey, mira. Tu maquinaria, güey. Ahí es donde... Es de Cat. De Cat de Pilar, güey. Es el mat. Ah, güey, o el mat. Está bien verga, güey. Está bien verga. Lámpara globo, May. Aquí tenemos... ¡Oh, papi! Este puede ser, güey. Ahí, güey. Cuidado, cuidado, cuidado. Es carrito. Es de los que... Será de sus vacinicas, güey, que aquí se quiere cagar el niño, güey. Está echando una manejadita. Es que luego pasa, güey, va a echar una manejadita, se te afloja la mierda. Igual el niñito dice, ah, no, se quiere una caquita, más, dale. Le levanta la tapa, se sienta. Agarra su toallita, asume las marcas Cubi, May. Todo el kit, güey. Todo el kit para ese niño cagón que tienen ustedes en casa. Con todo el... ¡Oh, seguro debe ser el montable, May, eh! El montable de A400 pecharecas. ¿Está más caro que las otras? Sí, está más caro. Está más caro que las croquetas, al parecer. Hasta ahorita, hasta el momento hemos encontrado el producto más caro de Tiendas 3B. Ahorita vamos a preguntar a los chavos si sí es cierto eso. Pero hasta ahorita tenemos aquí el carrito que lo vamos a echar. Ojalá y no les pedimos el otro que está en cajita, ¿no? Que este ya está más... Sí, ¿no? Más manoseado. Más cateado, güey. Sí, ya está más chingado, mi May. ¿Ya no aguantaste más, mis santos? ¿Y inauguraste la Burs? Sí, güey. Era una de estas, una chelita, ¿verdad? Sí, nada más la Burs, ¿no? O la Burs. Ay, güey, ya está bien. Ya moría de sed, mi May. Entonces este creo que ya es más barato que el montable, ¿no, güey? Sí. Ya lo vamos dejando por acá. Chacan algunos productos, vamos a investigarle. Pero al parecer tenemos el producto más caro y más barato del 3B hasta el momento. El costalito, mi May, tu bolsita de manta. ¿Esto qué es esto, qué es, mi May? Tu bocina para bailar, güey, más, mi May. ¿Cuándo estás, ya? 309, güey. 309 pechareques, tres años de garantía. Se ve chidita, güey. Se ve buena, ¿eh? Está, me santo, para cuando hagas tus streamers, güey. Tus audimonitos de oreja de gato, güey. Está bien, güey, para que tengas tus papures, güey. Papure, papapure. De A, 165. Si tú eres un streamer de esos que usa orejitas de gato, aquí es el lugar. 165 pechareques en el 3B, mi May. Calcetitas, de todas las calcetitas, güey. Tu pantaletita, mi May. De esas que le llaman invisible, güey. Que cuando traes tu mallón, no se te transparente el calzón. Aquí esas no trae costura. Además tenemos focos, May. Una extensión. Toallitas, güey. Estas pilas que dan, están de verdad que dos. Un medio partido, ¿no? Un medio tiempo de un FIFA, güey. Unos tiempos extras te aguantan, mi May. Aquí tenemos que... Uh, mira, mi May. La cafetera 2.99, pero, 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 pero. Encontramos otro de 3.99, May, eh. La licuadorzona Koblenz, mi May. ¿Esa también está 3.99? Sí, a ver, Javier. Está igual que el... No mames, el montable está 3.99, 50, ¿no? Valió, güey. 50 centavos más que ahora. El pinche montable, ¿para qué lo queremos, güey? Este sí va a servir, güey. Nada más, si vean la licuadora que tiene mi jefecita santa. Que ya le he dicho como 10 veces, jefecita, una licuadora ahí en el 3B, hay ofertas, güey. Me termine llevando el montable, pero así le voy a llevar esta a mi jefa, güey. Este, aquí les vamos a meter un videíto, güey, ahorita, para que vean cómo está la licuadora de mi jefa, güey. No, 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 ese yo me acuerdo desde que tenía como 8 años, güey. Ya lo cargaba, pero con pura lástima, güey. Ahorita no hay que pensarlo, no hay que pensarlo, güey. Estaba bien culero que esto estuviera más caro, güey. ¿Para qué queremos una pinche harina de trigo de 20 kilos 3 soles, güey? 305 pesos, gracias a Dios, está más barata que los demás productos, güey. Pero sí, aquí también, pues ustedes tienen, este, cocina mucho con harina de trigo. Aquí hay de la 3 soles, 305 baros. Mis Mice, hemos logrado el objetivo de este video. Encontramos el artículo más caro y el más barato de las tiendas 3B. Iniciamos con el más barato, el mini Doom B-Mice. Si ustedes solo tienen dos pechareques, les sobran solamente dos pesitos para venir, para salir a la calle, para ir a la tienda. Si tienen un antojito, échense un mini Doom. Tú, bandita, ya saben, este es el producto más barato, más barato de todo el 3B. Y si no les sabe a lo que ustedes quieren, si les sabe culero, pueden decir, ¿sabes qué, May? Devuélveme mis dos pesos, güey. Esos dos pesos que te di, devuélvemelos porque la verdad no me la tío tu producto. Es la ventaja que tiene el 3B. Y aquí, mi May, tenemos en nuestra mano derecha el producto más caro del mercado. Y probablemente el más polveado también del mercado porque ya se va quedando un buen trapazo. Pero ahorita pedimos el de Agencia No Mi Santos, el que viene aquí guardadito con su chicharrita, con su volantito, mi May. Y acá su de esta para que te jale tu jefecita. Bien, tu compartimiento para que te eches una shit. Aquí está el montable, el famuísimo montable, bandita. Es el que nos vamos a llevar como producto. No me digas eso, no me digas eso, güey. No, no me hagas eso, güey. Ya van desarticulando. No, güey, no me digas eso, mi May. Quitan y lo pagamos, no podemos exigir nuestro dinero. Vamos a dejarlo por ahí y ya le decimos aquí a los compañeros que nos pasan el carrito que está bueno, ¿no? Un tortillito para que no se caiga. ¿Pero cómo no está puesto? Ah, tía no se lo ponían. Ajá. Ah, ya, ya. Ya no la cagué, mis santos, tía no se lo ponían, güey. Vamos a ir en la... No la llevamos en la cajita, ¿no? Mira, mira. No, así estoy pendejo, güey. Ya se viene para no cagarla más, güey. Hay que ir llevándola así. Aquí echaron nuestro carrito, mis santos. Y ¿sabes qué? Bueno, ya creo que se la voy a llevar, güey. Se la voy a llevar al licuador a mi jefecita, güey. Te van a decir, no manches, la leyenda te va chido. Llega la licuadora a tu jefa, güey. Ya nos hemos ido bien rayados, mi May. Hasta... Vente, vente, mi May. Déjate, enseño, padrino. Mira, papi, ya nos fuimos bien rayados. Hasta los compitos de la caja nos regalaron la batita del 3B, papi. La batita oficial. Yo creo que está acá a punto de la Fokker, ¿no? Hacer un pinche alecón bien verga. Una chamarrita bien pasada de lanza. Está de lujo esto. Para un equipo, May, con casacas. Un equipo de los Super 3B. Estuvo bien rayado, bandita. Pues ya vieron todo lo que compramos aquí. Ahorita ya nada más vamos a ver si le encontramos un futuro dueño, una futura dueña al carrito que tenemos de este lado. Y también ya dejarle ahí la licuadora nueva a mi jefecita, ¿no? Que ya está bien madreada. El chocolatito ya se lo regaló un compito que vino aquí desde allá arriba, mi May. Desde allá arriba dice que vino por una foto de que nos vio y le cayó hasta acá. Y ya le regalamos el chocolatito porque se veía que se le estaba bajando el azúcar, May. Así que ya hemos terminado todo este video. Ya descubrimos cuál es el artículo más caro y más barato de las tiendas 3B, mi gente. El más barato es el Minimamut y el más caro es este carrito, el montable que tenemos aquí. 399 pesos con 50 centavos, bandita. Gracias por acompañarnos, gracias por ver este video. Gracias por seguir viendo todos los videos. Y hoy estamos aquí en la mera jalpa donde se hará nuestro primer especial de comedia, bandita. Aquí va a ser, aquí se va a grabar, aquí se va a subir. Y se va a subir cuando lleguemos al medio millón de suscriptores. Así que ayúdanos a llegar, suscríbanse y tóquenme la campana porque si no me toca la campana no les avisa cuando hay un nuevo video. Gracias por dejar su comentario. Y si llegaron hasta aquí que comenten, ¿qué, mis santos? Hashtag Minidoo. El Minidoo, ¿no? Hashtag el Minidoo, que fue el producto más barato, dos mechareos que solamente nos costó. Y ya se la saben, ustedes sigan echando el certificado de humildad, bandita. Y ya si quieren seguir el maratón, aquí les dejo dos videazos que hemos grabado en el 3B para que les sigan echando humildad, bandita. Cámara, gracias por vernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!